Chicos, pónganse de pie para recibirla. Un aplausito. Llega a ocupar esa silla. Ese cuarto juez que a lo mejor algunos querían. Sí. Otros tienen su lugar. Necesitaban y otros les asustan. En todo caso, compañeros, llegó la hora de la verdad. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en el estudio de Soy el Mejor. A la icónica, a la cocotera. Para el cuarto jurado, señoras y señores, bienvenida. ¡Paula Parías! No bailo porque igual, bueno, es algo que nos ha pasado algo hoy. Sí, sí, no era lo ideal, pero... No era lo ideal, obviamente estábamos ya todos planificados para que hoy sea un día de estrés. Bueno, y bueno, pasó lo que todo el Ecuador sabe, ¿verdad? Lo de Miguelito y también, bueno, quiero también decirle pues a la familia, sobre todo a la mamá. Imagínate, no hay una madre que esté lista para perder a un hijo. Eso no existe. Yo solo quiero recordar a mi gordito, que sí que lo peleé, también algunas veces nos peleábamos. Y aquí justamente, en este ladito, me hizo un segmento que era del jacuzzi. Y él siempre me decía, Dios mío, las pompis de Paola. Y siempre me decía, dice, yo te las vi, yo te las vi. Entonces él siempre me molestaba con eso y me molestaba con otras cosas que decía que teníamos los mismos gustos. Pero bueno, en fin, muchas cosas súper chéveres que lo quiero recordar así. Es lamentable pues que alguien tan jovencito se haya ido. Pero Miguelito, sé que estás aquí, sé que estás aquí en el set. Y pues que vas a escuchar, que has escuchado todas las palabras de la gente que te quiere. Y que tú eres un gran ejemplo de alguien que salió de abajo, ¿verdad? Y que luchó por cumplir sus sueños. Así que te abrazo, amigo lindo. Y sé que estás aquí porque te siento en mi corazón, en mi cuerpo. Y pues vamos esta tarde a disfrutar, ¿verdad? Como a él le gustaba el brillarío, amigo. Se lo dedico. Bella. Mira, el brillarío. Se lo dedico, amigo. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Contenta de estar aquí. Y triste la vez por la situación. Pero contenta también de poder compartir con muchos talentos. Y sobre todo la causa que es la que pues une y pues motiva a todas estas personas con talentos. A poder todos los días esos ensayos y preparar todos los bailes. Estoy un poquita difónica, si lo pueden escuchar. No, no, no nos dimos cuenta. Pero bueno, sí. No, chistoso. Pero bueno, en todo caso, gracias por el recibimiento, el cariño. Sé que las cosas iban a ser diferentes, pero no importa. Hay una pregunta que te quieren hacer todos los chicos y es... ¿Cuál? ¿Cómo va a calificar, Paola Farías? Yo, con mucho respeto siempre. Respeto. Con educación. Empatía. Obviamente, yo no tengo amigos aquí, por si acaso. Ustedes son todos unos desconocidos. No. Lo que pasa es que yo por ahí he escuchado ya que... Uy, es que como es amiga de fulano y sultano, ya va a calificar bien. No, señor. Ok. Yo no tengo amigos. El dúo los amo. Y ya, por cierto... ¿Y cómo hacemos con Frank Bonilla? Gracias al dúo... Gracias al dúo por mi maquillaje, por mi peinado. A ver, no se me vaya, no se me vaya por otro lado. Y Frank Bonilla... Y Frank Bonilla, mi compañero actor, lo amo. Pero ya les dije, si bailan feo, qué pena. No puedo... No. Es que yo... A ver, ¿cuántos años tengo yo en esta profesión? Y no es la primera vez que soy jurado. Hemos conseguido en otros programas... Claro, cuando estamos en... Sí, pero es que usted dijo, no tengo amigos, pero boom, me saltó. No. Sí tengo amigos, pero como jurado y profesional. Está bien. No tengo amigos. Al momento de calificar, no conoce a nadie. No conozca a nadie. Voy a calificarte de la manera en que yo veo el arte, en que yo veo el arte del baile y de la actuación. Así que, por si acaso, ni que el dúo, ni que Frank, nada. 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 Está bien. Y para que nadie se la trate de ganar, voy a ser yo quien la acompaña hasta su silla. Porque después van a decir... Ah, no, porque ya me saludaron toditos. Y aquí en el camino de... Que tengo una hernia. Hermosa, Paola. Bienvenida al estudio de Soy el Mejor. Se une como cuarto jurado de nuestro programa. Y nos emociona contar con una presencia como la que ella tiene, con esa energía tan bonita. Tan... Creo que de esos personajes que han hecho lo que han querido en Televisión Nacional y el Ecuador la quiere y la recibe con mucho amor. Se suma a nuestro espacio y estamos más que contentos y chochos de recibirla para que siga sumando la buena onda para que más gente quiera ver el programa y poder hacer algo más completo. No nos acompaña Francisco, como lo decía hace un momento, pero tenemos ya nuestros cuatro jurados integrados. Hoy día con el reemplazo de Carla Sala. Pero así se va a ver siempre, señores, para que lo sepan de aquí en adelante. Tenemos cuatro jurados. La pregunta para producción. Ese es el puesto de Paola. No va a haber cambio. No que mañana el uno quiere que le cambie. No, así se quedan. Ok, está muy bien. Se quedan entonces así. Como en el colegio. Claro. Hombre, mujer, hombre, mujer. Así va a ser, aunque no le gusta a Carlos Menéndez. Está bien, señores. Entonces, sexy dance. Una cosa, una cosa. Dígame, ya me voy a empezar a bien querer. ¿Qué pasó, Carlitos? No, discúlpeme. Le enfocaron la cara a los talentos. Sí, claro. Me imagino que varias veces. Gracias.